Bienvenidos a San Lucas TV, soy Emanuel Vera González y les cuento que recientemente el Hospital Episcopal San Lucas en Ponce inauguró su nuevo centro de transferencia de pacientes y para que nos explique detalladamente en qué consiste este nuevo servicio, nos acompaña su gerente general, Dariel Collazo. Saludos. Saludos Emanuel y saludos a nuestros amigos que nos observan. Dariel, para poner esto en contexto, ¿qué estaba ocurriendo anteriormente cuando se intentaba trasladar un paciente desde otra institución hospitalaria hacia el Hospital Episcopal San Lucas, que es una institución terciaria? Lo que estaba ocurriendo anteriormente, Emanuel, era que había una deficiencia en el traslado de paciente a paciente. Esto porque no había existido un departamento centralizado que recogiera todos los datos para darle continuidad. De ahí surge la idea de crear un centro de transferencia que fuera ágil, eficiente y que le diera continuidad a esos casos. ¿En qué tipo de escenarios intervendría lo que es el centro de transferencia? El centro de transferencia tiene injerencia en todo lo que sea transferencia entre piso a piso de hospital a hospital o sala emergencia a sala emergencia. Explíquenos entonces detalladamente cómo se realizará este proceso. El proceso es uno muy sencillo. El médico se debe de comunicar al 787-813-1111, en el cual la AIS se va a comunicar con un personal que le va a estar solicitando una información. La información es una básica demográfica, orden de transferencia y el servicio que necesita. Según el servicio que necesita, él va a solicitar una información adicional como los laboratorios o estudios. Precisamente quería hablar sobre el personal con el que va a contar el centro de transferencia y sobre la tecnología que tienen disponible. El centro cuenta con un personal de enfermería altamente capacitado para manejar todos estos casos de transferencia. Igualmente contamos con computadoras, teléfonos, fax, correo electrónico para ofrecer un seguimiento correspondiente. ¿Qué beneficio esto tendrá para los médicos? El beneficio que va a tener para los médicos es que va a existir este centro de transferencia en el cual ellos se pueden comunicar para darle seguimiento a estos casos que ellos quieren transferir a nuestro hospital. ¿Y los pacientes cómo se beneficiarán? De igual forma, tanto el paciente como el familiar se pueden comunicar con nosotros y pueden saber en todo momento en qué estatus se encuentra su proceso para recibir los servicios del hospital. ¿Cuáles son los pasos que deben seguir los médicos que estén interesados en iniciar el proceso de transferencia de pacientes? El proceso que debe seguir el médico es comunicarse al 8-13-11-11. Ahí el personal de enfermería le va a responder y le va a ofrecer todos los laboratorios o datos demográficos o información que necesitamos para comenzar el proceso según el servicio que desee para su paciente. Bien, pues muchísimas gracias, Dariel, por estar con nosotros. Amigos, como ven, el Hospital Episcopal San Lucas continúa innovando en la salud de Puerto Rico. Hasta aquí esta edición de San Lucas TV. Muchísimas gracias. ¡Gracias!